Aquí les presento los resultados de la producción de un amigo y ex alumno agropecuario en Camagüey. Esta es la parte del tomate, también intercambia, intercala, perdón, cebolla, otros cultivos. Aquí con el tomate de ensalada, de buena presencia y buena producción. También tiene sembrado el tomate roma, que ellos le llaman botijón, que es muy bueno para la producción industrial, por su cantidad de masa que posee. Aquí tuvo una gran producción, miren ustedes aquí pueden apreciar la cantidad de cajas de tomate que obtuvo. Y la aprovecha para hacer, aquí en estas ollas grandes, hacer puré de tomate, que es muy apreciado en la cocina cubana. Está bien maduro, entonces es que se utiliza para hacer el proceso de cocinado y toda la elaboración del puré. Tiene otros cultivos, tiene sembrado también boniato, como pueden observar en esta imagen, que ya está en producción. También intercala en el patio la cría de gallina, que le garantiza el huevo y alguna carne. Se dejan las hembras para la reproducción y se usa el macho para el consumo de carne. También tiene ya preparado para sembrar maíz esta área. Muchas gracias, comparten el video.